Hace unos meses en Rusia, un pescador encontró en la orilla de un río, lo que parecieran ser los restos de una criatura bastante extraña, de momento pensó que se trataba de los restos de un pequeño pollo, pero al mostrarlo a sus conocidos, dicha teoría fue descartada, y la imagen comenzó a circular en las redes sociales, otros más atrevidos afirman que se trata de los restos de alguna criatura extraterrestre, otros más afirman que es una mutación, ya que cerca de la localidad se tiran desechos químicos, pero hasta el momento nadie ha podido decir con precisión, que es esta extraña criatura, ya que sus rasgos no coinciden con alguna otra especie. Si te gustó el vídeo suscríbete, comparte, gracias. Gracias.